Desde el pasado sábado, según los habitantes de la Manzana 1 y 2 del barrio 22 de marzo, este tubo está así, botando agua. Los afectados aseguran que han llamado en repetidas oportunidades a la empresa encargada de la reparación del daño, pero hasta el momento no han hecho presencia en la zona. Estamos pasando desde el día sábado en horas de la noche, un desagüe totalmente, los tubos están completamente destrozados por cuenta de los vehículos que pasan por encima, porque la tubería es muy llanita, está muy alta y cualquier carro o moto le está dañando la tubería y en este momento el 50% el 20 de marzo no cuenta con el agua porque desde el día sábado se está dañando. Pagan recibos de agua, sin embargo, desde el pasado fin de semana no cuentan con el servicio por el daño. Estamos pagando un promedio de 18 mil pesos mensuales, de hecho aquí tengo recibos, aquí tengo un recibo por dos meses, por 37 mil 805 pesos de dos meses y yo soy una persona que vivo solo, eso pago promedio de 18 mil 800 pesos mensuales. Se ponga la mano en el corazón, invierta en esta comunidad porque ellos manifiestan que el barrio para invertirles no está legalizado, pero no está legalizado para ellos, pero para cobrar sí está legalizado. Algunos han acudido a la solidaridad de los vecinos para poder suplir sus necesidades. Doña Isabel es una persona que es discapacitada y así como ella hay muchas personas de la tercera edad discapacitadas ciegos que se cogen el agua de otras viviendas de la parte baja, de otros sectores que prácticamente estamos hablando de 500, 600 metros para cargar el agua. Las casas que están ubicadas cerca al daño del tubo también han resultado afectadas por la acumulación de agua en el sector.